Como siempre, las carreras clasificatorias del Super TC2000 dan que hablar. Este sábado se encontraron Espataro y Ponce de León y la lucha casi termina mal. Veamos lo que pasó. Ponce llega con su rueda delantera derecha a la altura de la trasera izquierda del auto de Espataro. Se tocan, porpían hasta que el de Renault mantiene la posición a pesar de la ajustada maniobra. Pese a lo ocurrido, no hubo sanción para ninguno de los dos. ¿Puede carrer al roce o alguno se excedió? ¿Estaba puesto el Toyota de Ponce de León? Bueno, don Espataro, ¿qué pasó por ahí? Como caballo de filo. Haciendo drifting el tipo. No era la Duster esa. Pero parecía cuando agarró el paso. A por fiarla era, ¿no? Ah, ahí se la apreté un poco porque no teníamos ritmo y si me pasaba me iban a pasar dos. No, nada, casi nada. No pasó nada. Estaba bien claro que no quería que lo pase. No, no. No, la apreté, la apreté. Fui al límite, me fui un poco encima de él, sí. Ahora que lo veo, no me di cuenta río del auto. Ahora que lo veo. Se ríe mucho, sí. Me fui un poquito encima de él.